Antes de empezar, quiero invitarlos a que vayan a escuchar ese tema titulado Writing for Me del artista J.S. Anteriormente les estuve presentando la canción, pero en esta ocasión el video oficial ya fue estrenado. En la descripción tendrás el enlace directo junto con las redes de J.S. para que vayas a seguirlo. Ella es una malona, y yo el hombre con más suerte en el planeta. Me la como completa, te digo que la amo que ella te molesta. No voy a decir son profundo, con ella parejo viajado por el mundo. Olmairi comenzó a seguir a Anuel en su cuenta de Instagram. Mientras que Anuel estaba en prisión, Olmairi había hecho publicaciones en donde decía que tenían una guerra pendiente, ya que Anuel le tiró cuando él estaba en un mal momento en su vida personal. Hasta el momento en el que Anuel cayó preso, nunca se había dado un arreglo entre los dos. El hecho de que Olmairi lo haya empezado a seguir, deja la duda de si arreglaron o de si por lo menos Olmairi tiene la intención de arreglar las cosas. Anuel sigue sin seguirlo y no se ha pronunciado sobre esta antigua enemistad desde que salió. Anuel realizó esta publicación en su cuenta de Instagram. El tiempo perdido no se recupera, pero el dinero sí. Un ex sicario de Pablo Escobar celebró su salida de prisión con un video que rápidamente se hizo viral. Hola guerreras y guerreros, con todo el cariño les habla Popeye, el general de la mafia de Medellín, Colombia, la tierra de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hoy estoy muy feliz porque sé lo que es una libertad. Hoy logró su libertad Anuel, un gran guerrero que ha pisado la calle, su calle. He aprendido a conocer a Anuel por todos los grandes artistas que vienen de la Gran Puerto Rico. Hoy estamos celebrando una cervecita corona con un gran amigo puertorriqueño, con Chagui, Chagui mi guerrero. Por otro lado ha circulado mucho en las redes sociales un rumor sobre un supuesto romance entre Nati Natasha y Daddy Yankee. En este caso fue la esposa de Yankee quien se pronunció demostrando lo absurdo que le parecía esto. Miren, tienen que dejar de vivir la vida de los artistas. No estén sufriendo calenturas ajenas. Dile ahí Nati Natasha. Pina, deja el papel de paparazzi. Nati Natasha comenta. Eso pasa cuando no tienen noticia y tienen que crearla. Seguimos trabajando sin ningún tipo de distracción y más con mi nueva familia que tengo todo su respaldo. Sufren arpías. Pina Records también comentó y más tarde publicaría unos videos expresándose sobre esto. Que sigan sufriendo desde sus casas. El itinerario de nosotros no es lo para nadie a menos que nos compren el avión y esa es tan difícil. Saludo a toda la gente de las redes sociales. Llevo dos días, llevo dos días. No había escrito ni hablado. Llevo dos días escuchando, leyendo estupideces en estas redes. Les pregunto algo. Si en las redes sociales no existieran hace 10 años toda la mierda que han hablado, que han escrito, gente fantasma creando cuentas, ¿se lo dirían a las personas en la cara o no? Quiere decir, quiere decir que hay mucha gente que no se atrevería a decir en la cara a las personas lo que escriben. Entonces, las redes sociales han creado estúpidos con poder. Esa es la palabra, estúpidos con poder. Entonces, sean como yo, el que me conoce a mí, que le caiga bien o mal, que no me importa. ¿Por qué? Porque eso es el problema de las personas. Yo tengo un trabajo por hacer y lo hago. Mi trabajo es producir y produzco. ¿Y el de ustedes cuál es? Hablar mierda. Entonces, esa gente que son libretistas, los Roberto Coben, Molaño de la Vida, Guanabie. Mira, vayan a estudiar a la universidad. ¿Sabes por qué? Porque yo cojo ideas de ahí. Y si no tienen inscrito, se jodieron porque cojo un cantito aquí, un cantito allá. Así que mira, prepárense profesionalmente y dejen estar hablando disparate. Y estar cogiendo calentura ajena, ni estar hablando diferente. Yo pienso que sí, porque mira, mira así, lo mira de una forma, mira que el otro. Mire, bochinchero, ustedes lo que tienen que hacer es ponerse a estudiar, a estudiar y a mirar para adelante en la vida. A hacer dinero. A buscar un porvenir por su familia, por sus hijos, por sus hermanos, por su mamá. Voy que todos esos disparateros. Muchos de esos andan hasta en guagua pública. Por favor. Disparateros. Eso es lo que son, disparateros. ¿Por qué no buscan trabajo, oficio y dicen, no, voy a ser una persona grande. Quiero ser como fulano, que lo sigan un millón de personas, que creen en su trabajo. Eso es lo que tienen que hacer Roberto Cometo. Al año final del día, lo que ustedes quieran creer, miren qué fácil es esto. Lo que en la vida ustedes quieran creer, es problema de ustedes. Lo que nosotros queramos creer, es problema de nosotros. Así de sencillo. No sufran por cosas ajenas. Yo sí les puedo decir que lo que yo hago es para la fanaticada. Lo que yo hago es porque me escriben muchos DM, me escriben en Snapchat. Queremos ver a Yankee, queremos ver a fulano, queremos ver al otro. Y siempre que yo comparto con personas, porque yo estoy trabajando, no se crean que yo estoy ahí haciendo chistes. Bueno, también hago chistes, pero estoy trabajando. Y no voy a cambiar por nadie, ni por nada, que me digan, no, que hiciste esto, mira, no. Lo que yo entiendo que está bien. Y que complace a los fanáticos, que son los que nos mantienen a nosotros. Los fanáticos, no los haters, los fanáticos. Yo voy a seguir haciendo eso. Así que amorita, me voy a dar un pico por estar hablando. Esto ha sido todo, pero ahora les pregunto. ¿Creen que este sea el inicio del fin de las diferencias entre Olmairi y Anuel? Y si llegaran a arreglar, ¿te gustaría escucharlos a ambos en un tema juntos? Déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales, email y número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima.